bienvenidas a otro vídeo más en esta ocasión vamos a estar haciendo este diseño que están viendo ustedes a continuación en la pantalla y este es un diseño corto que fue una petición bueno acompañarme a recrear oa crear este diseño en esta ocasión les voy a les muestro estas dos mezclas que son mías es una moradita con concha nácar y esta rosita que ya le ha utilizado en otros diseños esperando que también les haya gustado bastante el diseño que cree que cree con esta mezcla y disculpe mi voz no sé no me estoy enfermando ni nada pero como que me siento así como medio ronco y pues bueno estas uñas son súper cortitas son del número 3 son súper súper cortitas la verdad no estoy acostumbrado a hacerlas en mis vídeos pero está la razón por la que la hice es porque esta fue una petición de una de nuestras amigas de aquí de youtube que es mi suscritora o que ve mis vídeos aquí en youtube y este pues aquí les traigo este diseño en uñas esculturales pero de salón pues bueno aquí estamos aplicando la primer perla como pudieron ver ya la aplicamos y cuadramos punta y dimos lo largo de la punta decía que vamos a hacer que es el número 3 después con otra perla la voy a poner cerca del área cutícula claramente sin tocar esta misma con el producto y la voy a difuminar hacia punta y primeramente la lleve de lado a lado después la difumino hacia punta después vengo con otra perlita a no ya no hay discúlpenme y se me fue la onda después aquí en este dedo vamos a aplicar la mezcla que les dije la color morado con concha nácar como pueden ver tiene unos efectos muy muy bonitos esta concha nácar la verdad se me hicieron muy muy padres y se me hizo muy bonita la mezcla y hace tiempo que la había hecho pero no tenía la oportunidad de utilizarla y pues hoy se dio para este diseño y espero que ustedes les guste bastante esta mezcla no tengo vídeo de esta mezcla en mi canal por si me llegan a preguntar pero es solamente acrílico morado con glitter moradito y concha nácar en tono morado aquí como pudieron ver puse otra perla en a media uña natural y la estoy difuminando ligeramente hacia punta llevándola bien de lado a lado después difuminándola y fijándome bien en los lados que no me vayan a quedar anchos después venimos con otra perla más húmeda y la vamos a colocar aquí en el área de cutícula ligeramente vamos llevándola hacia los lados y después difuminando la hacia punta y después como pudieron ver aquí retiró el exceso que me del cual se me pasó un poquito área de cutícula entonces lo retiro para que no haya levantamiento prematuro y duren las uñas el tiempo que tienen que durar aquí en el dedo índice es la misma aplicación de la uña es una base o la vamos a formar con todo el color morado más bien y pues espero que este diseño les agrada chicas y que me dejen aquí en los comentarios por favor déjenme saber si quieren más diseños como este en uña corta sencillos pero muy bonitos así como tipo de salón un poquito más elaboraditos por eso lo de las mezclas y la tercera dimensión que le voy a estar haciendo ahorita y ustedes van a estar viendo entonces aquí déjenme déjenme en la cajita de comentarios si les gustaría ver más vídeos de estos y yo se los estaré subiendo en mis próximos vídeos o sea si quieren el vídeo en corto o sea si en uña corta yo les estaré haciendo los diseños en uña corta también les quiero agradecer por este tantos likes que le dan a mis vídeos eso quiere decir que si les han ayudado por tan bellos comentarios y en los cuales me dicen que mis vídeos si les ayudan si les han servido los tips eso me alegra mucho para eso es mi canal para ayudarlas así como a mí me ayudaron al principio así es como a mí me gusta ayudar ahora a las personas que van empezando que tomen solamente lo que les hace falta o lo que les gusta lo demás lo pueden dejar de largo y este les quiero agradecer por por tanto apoyo aquí en mi canal cada vez somos más gente cada vez se está uniendo más gente a este canal espero que les guste y que se queden por mucho tiempo aquí conmigo y este pues aquí vamos a terminar de encapsular este es el número este es el dedo índice perdón y vamos a encapsular de una sola perla como pueden ver aquí yo me estoy ayudando con la gravedad volteando el dedo 45 y difuminando ligeramente la perla para no traer o sea para arrastrarlo solamente y no llevarme el acrílico por completo pues ya con esta vamos a terminar la 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 encapsulada y aquí les muestro la lima 100 100 de fantasíneos recuerden que en la descripción del vídeo les estaré dejando el link de la página por si le quieren echar un vistazo ahí es donde yo compro mis materiales y pues espero que les guste este diseño tanto como a mí aquí estamos limando faldones laterales y punta solamente que aquí desenfoque ay perdón aquí desenfoque un poco en la cámara y después aquí terminamos con un limado envolvente en toda la uña para dar estructura y terminado a esta uña después de esto voy a pulir voy a limpiar mis uñas muy bien y voy a enseñarles también un poquito de 3d que le hice en el en el dedo anular por eso el dedo acento es una florecita muy básica muy básica y muy fácil de hacer pero la verdad de todos modos si le da un visto mucho mucho mejor y más chulo a este diseño pues espero que les guste chicas que me dejen saber si les gustan los diseños que estoy haciendo que me dejen saber como les dije anteriormente si quieren ver más diseños de este tamaño de uña o los quieren ver igual de largos que como siempre no sea ustedes díganme y yo los estaré subiendo como usted como ustedes prefieran ahí disculpen mis manos y mis dedos pero la verdad los traigo un poquito maltratados ya ven que la semana pasada estuve la semana pasada o la antepasada estuve ausente algunos días pues hoy quiero reponer esos días y subirles muchos muchos diseños muchos diseños muchos videos para enseñarles este algunos diseños que tengo en mente para que agarren ustedes lo que puedan lo que les ayude o lo que les guste de cada diseño recuerden que ustedes aunque yo haga uñas esculturales largas del número 6 número 7 ustedes también los pueden realizar hasta el número así como están viendo este el número 3 número 2 puesto que yo estoy acostumbrado a hacer los diseños de dos colores nada más o sea no hay tanto pierde en que si son 4 o 5 colores pues en una uña número 2 si está canijo acomodarlos pero como yo siempre pongo los colores siempre pongo de dos de uno a dos colores pues eso no hay problemas ustedes pueden recrear el diseño en uña corta en la forma que ustedes estén acostumbrados a llevar al día a día yo les aconsejo que cambien de punta que cambien de forma de de uña que prueben de todo para pues para no para que no se aburran y no entren en lo cotidiano cotidiano de traer solamente un tipo de uñas aquí como pudieron ver ya le puse algunos pétalos le puse este otro pétalo aquí en medio después aquí lo vamos a abrir a como una un gajito y ya este tamañito el gajito abierto lo vamos a empezar a presionar hacia los lados a presionar no a jalar así como lo estoy haciendo yo miren presiono nada más no jalo y después de esto le puse un botoncito en el centro así como están viendo ahí y con ese botoncito le hice un cara como una espiralita para dar el el botoncito de la flor ahí como pueden ver aquí vamos a estar echando el gel de nsi y con la misma pegosidad del gel voy a estar pegando los cristalitos recuerden que ustedes para pegar los cristales deben de usar resina yo en este vídeo es porque es vídeo de práctica no no pasa nada porque yo me las quito o sea no las traigo todos los días entonces no pasan nada este si yo las pego con gel pero ustedes que si las usan al diario oa una clienta péguense las con resina aquí voy a estar pegando los cristalitos esos son del número 6 son imitación de suvarovsky pero la verdad no le piden nada al suvarovsky brillan exactamente bueno no igual pero mucho mucho muy parecido están bien bonitos estos cristales como ustedes pueden ver el brillo y recuerden que también lo venden en la página que les dejo ahí en la descripción muy económicos y pues bueno aquí estamos dando finalizado y terminado a este diseño con el gel de nsi hay que sellar punta y faldones perfectamente para que no haya reclamiento del del mismo gel pues bueno ya casi les muestro el resultado esperando que les haya gustado si es así regálame un dedito arriba suscríbete al canal deja tu comentario y comparte que es muy importante hay que compartir para que seamos más para que más gente nos vea y así seguir subiendo mucho mucho más vídeos pues nada miren aquí les muestro el diseño el terminado esperando que les haya gustado bastante así como a mí y pues sin nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar te invito a que me acompañes en otro próximo vídeo chaito